El tramo Hoy 16 de julio la iglesia celebra a la Virgen del Carmen. Según la tradición, un 16 de julio de 1251, San Simón Stock, superior de ese entonces de los carmelitas, se encontraba en profunda oración rogando por sus religiosos perseguidos cuando la Virgen se le apareció con el hábito de la orden y le entregó el escapulario. Tiempo después, la devoción a la Virgen del Carmen fue floreciendo y la espiritualidad carmelita se extendió por varios lugares del mundo. La fiesta de Nuestra Señora del Carmen, que se celebra cada 16 de julio, es además símbolo del encuentro entre la Antigua y la Nueva Alianza, porque fue en el Monte Carmelo, donde el profeta Elías defendió la fe del pueblo escogido contra los paganos. Se dice que Elías y Eliseo permanecieron en el Monte Carmelo, y con sus discípulos vivieron de manera contemplativa como eremitas en oración. A mediados del siglo XII de nuestra era, San Bartolo fundó la ermita de la Orden del Carmelo y varios sacerdotes latinos fueron a vivir al Carmelo como eremitas. Por el 1205, San Alberto, patriarca de Jerusalén, entregó a los eremitas del Carmelo una regla de vida, que fue aprobada por el Papa Honorio III en 1226. Ellos tenían la misión de vivir en la forma de Elías y de María Santísima, a quienes veneraban como la Virgen del Carmen. En el siglo XIII, el Papa Inocencio IV concedió a los carmelitas el privilegio de ser incluidos entre las órdenes mendicantes, junto con los franciscanos y los dominicos. Los carmelitas han pasado por algunas reformas, siendo la más grande la que hicieran Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. A través de los siglos, esta espiritualidad ha dado muchos santos. Música 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 Música